La Liga Argentina de Gimnasia, Pleno Sol, en este domingo, impresionante, nos tende. Bueno, Juan, está saliendo todo bárbaro. La cantidad de chicas, de chicos que vinieron, impresionante el impacto turístico que provoca esto en la ciudad. Sí, sí, por suerte, la verdad que estamos re contentos, porque hay 30 instituciones, hay más de mil gimnastas, bueno, los padres, todo. Nos tocó un día espectacular, de sol, de playa, verán a los chicos gritando con bombo, porque después hacemos una premiación a la mejor hinchada, los ven lookeados. La verdad que una fiesta de color y de gimnasia muy linda. Es como si fuera un viaje de egresado, pero por anticipado, ¿no? Claro, claro, sí, aparte es para todas las edades, la verdad que las chicas la pasan bárbaro y los padres también. Y te digo que cada vez que se arma lo de Pinamar, muchas veces hasta los padres son los primeros en querer venir al torneo antes que las chicas, porque el clima y aparte, bueno, lo que es Pinamar, ¿no? Obviamente. Además tenés un equipo de trabajo impresionante. Vemos a tus colaboradores barriendo la tamblinera, estando en todos los detalles, otra con el megáfono. Hay un súper equipo. Sí, 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 venimos trabajando, aparte vas a ver que año a año somos los mismos. O si hay alguno nuevo porque es el novio, el hermano, que creció y lo traen a trabajar acá. Pero sí, son los mismos de siempre y sí, la verdad que somos un montón y son un fenómeno. La verdad que gracias a ellos es todo esto. Habíamos charlado durante la semana que todo esto surgió muy a pulmón y terminó siendo un evento impresionante, una estructura que antes no estaba. No, no, si éramos tres profes, cuatro, que no me acuerdo cuántos éramos al principio, una locura como para hacer algo así entre nosotros, entre nuestras escuelas. Y el boca a boca, se fueron enganchando, uy, al año que viene voy yo. Y mirá lo que es, la verdad que hasta yo me sorprendo más en la situación, viste, qué bueno que pasan ahora, está lleno, la verdad, re contento. Se puede decir que es el evento que une al norte con el sur en el centro prácticamente de nuestro país, en la costa atlántica argentina, porque vinieron chicas de todos puntos. Sí, sí, vinieron chicas de Viedma, de Río Gallego, de Corrientes, sí, de todo el país. Este año no vinieron del exterior, pero siempre vienen de Uruguay, de Chile, Paraguay, Bolivia, no, no, de Brasil, han venido a las chicas de Brasil también. Pero sí, sí, por suerte hay instituciones de todo, de todos lados y bueno, súper contento. Se compite, está más que claro, pero más que eso queda la sensación de que la están pasando bien, de que el espíritu lúdico es lo más importante. Sí, sí, la verdad que sí, que si bien las chicas obviamente quieren que la serie salga linda y todo, pero el ambiente que se vive acá es con la música, con los colores, con las hinchadas y todo, la pasan bien que es nuestro objetivo, que no sea esa competencia tan dura ni nada, sino que se puede competir, se puede conocer gente. Ahí está, recién hubo una entrega de premios, entonces las chicas sacan unas medallas y cantan todo el día. No, no, la verdad que es re lindo y aparte muchos chicos no conocen el mar y ver esto, y bueno, este balneario que es espectacular, Barlovento, se van súper felices. Recién lo hablábamos fuera de cámara, qué viajecito que se metieron, ¿eh? Sí, estuvo bastante largo, tuvimos varias paradas, pero lindo, los chicos lo disfrutan, así que está bueno. Nos gusta mucho esto porque mar, tenemos lejos, torneo en la playa, no lo tenemos allá, así que esto está bueno. Las chicas están esperando todo el año este evento. Sí, sí, nos preparamos el primer año, desde el principio del año ya saben que este es el cierre del año, así que se preparan todos para venir acá. Todo muy pintoresco, pero no es fácil hacer gimnasia con el viento, con la arena, con la superficie que a veces está un tanto inclinada, sin embargo las nenas igual lo resuelven bastante bien. Y sí, nosotros ya estamos acostumbrados a entrenar, las competencias son en estadios, y es todo cerrado y venir acá es algo distinto, pero bueno, nosotros le hacemos también la psicológica y trabajamos con muchas cosas que los desconcentren, que es lo que van a tener acá. Acá hay mucha desconcentración por el tema de los ruidos, el viento, la música, el mar, y por ahí para los gimnastas que tienen que tener mucha concentración es peligroso, pero bueno, se trabaja eso también, así que por suerte sale todo bien. ¿Con cuántas nenas vinieron? Vinimos con 20 gimnastas y somos 3 profesores. GAP presente aquí en la Liga Argentina de Gimnasia, bueno, vale, vinieron con muchas chicas a competir, son las locales junto con las de San Vicente de nuestra ciudad, así que tienen que dejarnos bien representados. Bueno, esto es lo que tratamos, esto también es para nosotros totalmente diferente, le decimos a las chicas que compitan mucho más relajada, porque se cruza todo el mundo, porque está la hinchada, bueno, es en la arena, no estamos acostumbradas, pero para cerrar el año es un lindo torneo para venir. La dificultad, recién hablábamos con otros profes del viento también, que a las chicas les complica bastante, se agarra una ráfaga en el medio de una prueba y se complica. Así les decimos, que si viene un viento que se queden quietos y después que sigan. Bueno, sí, las han tirado de las vigas un montón, en el primer turno que había mucho más viento, no jugó en contra. Pero así todo deja muy bien parado a Pinamar, un evento de este tipo, me imagino. Recién hablábamos también con los organizadores, el impacto turístico que provoca, la revolución, la alegría en las nenas que hacen cara detrás de cámaras. Sí, la verdad que viene gente de todos lados, que se cruza, y es como un cierre no solamente para nosotros que estamos acá, sino para gente que vive en Córdoba, vive en otras provincias, que en Buenos Aires, en zona sur, creo que también vinieron del sur de Argentina. Así que la verdad que está buenísimo poder compartir. Nos vemos todos los años con los mismos profes nuevos que van llegando, te haces amigos, es divertísimo. Y tenés que estar en todos los detalles. Recién lo veíamos, que las nenas no suban a hacer una prueba con los aritos puestos, bueno, diferentes cuestiones que hacen a la seguridad también del deporte. Exactamente, sí, sí, el arito largo, se pueden enganchar, bueno, cuadernitas, pulseritas, entonces, bueno, hay que estar en todos los detalles. Pero la verdad que relajados, contentos, este es el último turno, y bueno, también nos va muy bien, porque las chicas al estar federadas también tienen como otra preparación, y están contentas porque siempre alguna medalla se llevan.